...de los copias sin parar, la tránsito al polar, bienvenido una vez más, les presento el mundo rap, rap, rap. ¡Y ya, ya! Varias cinturas que crecen a ver amantes Cazador por mi corte, en otras colegios y partes A ti que mi parte, sana, chifame Que es duro para vivirla y otros tiempos Yo con las tortitas con acera, el tiempo me moldea Mi Navidad no da neguas, me devolvo a mi suelda Mientras que en la puerta hay tiempo ni distancia Una sombra llamada ha escondido en mi memoria, ¿sabes? Cuenta conmigo, tío, está en papil Cuenta conmigo, tío, está en papil Cuenta conmigo, tío, está en papil Cuenta conmigo, tío, yo cuento con él